La Secretaría de Cultura Alejandra Frausto informó a través de redes sociales que falleció el arquitecto y escenógrafo Alejandro Luna. Lamento el sensible fallecimiento del arquitecto y destacado escenógrafo mexicano Alejandro Luna, quien por más de 50 años iluminó y ambientó los más diversos escenarios de nuestro país y el mundo. Que en paz descanse, escribió la funcionaria. Alejandro Luna es padre del famoso actor Diego Luna. Fue galardonado con la medalla Bellas Artes en 2016 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2001. También era creador emérito del Sistema Nacional de Creadores. Estudió arquitectura en la UNAM entre 1957 y 1961. Trabajó esta disciplina principalmente en la escenografía, participando en más de 200 obras presentadas en el mundo, lo que lo posicionó como figura clave en el campo. Alejandro Luna fue miembro fundador y presidente de la Sociedad Autoral de Escenógrafos Mexicanos de 1975 a 1977.